Morena Celarié. Nació el 20 de abril de 1922 en el barrio San José de San Salvador. Inició sus primeros pasos de danza en el Kindergarten Federico Frobel, donde a la edad de cuatro años forma parte en el baile infantil Las Vocales. Fue condecorada con la flor de la amistad, que consistió en una rosa blanca, color que la distinguía siempre en su vestir, por una promesa que ella hizo a la Virgen de Guadalupe por haberla curado de parálisis en las piernas. Por su calidad artística, fue muy solicitada para ensayar grupos de danza en las escuelas capitalinas y así inició su programa Bailemos lo Nuestro. Fue becada para realizar estudios de coreografía en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Dentro de su trayectoria, fue nombrada encargada de actos culturales del Instituto Salvadoreño de Turismo entre otros. Su madre, la profesora Carmela Noriega, llevó a su hija la inquietud de organizar un grupo de danza al que llamó Grupo Morena Celarié, formado el 14 de abril de 1961. Morena desapareció el 20 de abril y dos días después fue encontrada sin vida. Hasta la fecha, no se tiene certeza de las causas de su muerte.